Luego de separarse de forma definitiva de su hermano Goldust y de vagar durante un rato en la zona media y baja de las carteleras, el personaje de Stardust, que de por sí ya era bastante extraño, tomaría un giro aún más fantasioso, convirtiéndose en una especie de supervillano muy digno de los cómics, muy al estilo de Mr. Sinister por ejemplo, una evolución del gimmick cuyas intenciones pronto quedarían reveladas. Les doy la bienvenida de vuelta al canal y si ya revisamos uno de los feudos más absurdos pero entretenidos de los últimos años hace unos días, ¿por qué no continuamos por ese camino? Espero que disfruten este alocado storyline. Nuestro punto de partida será el Monday Night Raw del 25 de mayo del año 2015. Stardust hace su habitual entrada, en su camino al cuadrilátero se acercó al ringside y se colocó cara a cara ante la estrella invitada del programa Stephen Amell, actor principalmente reconocido por su papel protagónico en la serie Arrow, basada obviamente en un popular superhéroe de Detective Comics. Stardust procedió a hacer esto frente a él. Obviamente esto no le gustó para nada a Stephen Amell, que de inmediato se puso de pie confrontando al ente cósmico. Los dos estaban preparados para ponerse físicos, pero no llegó a nada más. Neville derrotaría esa noche a Stardust en un mano a mano empleando su hermoso movimiento de firma la flecha roja desde la tercera cuerda. Y claro, las semillas del siguiente gran ángulo para el ente cósmico ya habían sido plantadas esa velada. Stardust desaparecería de las cámaras durante algunas semanas tras el fallecimiento de su padre Dusty Rhodes, regresando en la transmisión del 13 de julio del show de lunes por la noche. Neville intentó ofrecerle la mano a su contrincante, pero este no quería saber nada al respecto, atacándolo al instante. Stardust desquitó la derrota ante el hombre olvidado por la gravedad, haciendo trampas sujetando su atuendo durante un paquetito para el conteo de tres. El jueves de esa semana en SmackDown presenciaremos el tercer episodio entre este par de atletas, ahora sí ya oficialmente adentrados en una rivalidad. El ente cósmico perdió demasiado tiempo discutiendo innecesariamente con el árbitro, y esto terminaría por costarle el enfrentamiento. Neville lo enredó con un victory roll-up para las tres palmadas del referee. Pero la noche aún era joven, y durante una entrevista tras bambalinas, Stardust atacó a traición a Neville. El inglés declararía que si Stardust lo quiere convertir en el héroe de esta historia, entonces por default él sería el villano. Aunque más que un villano, Stardust no era nada más que un cobarde según Neville. El storyline comenzaba a tomar forma con un Stardust que prometió deshacerse de cualquier héroe que se encontrara en su camino. Y por supuesto, Neville sería el primero en la lista. La compañía entonces se aseguró de darle un estilo tipo historieta a la enemistad, y durante las semanas siguientes, Stardust seguiría dando toda clase de mensajes misteriosos a Neville, pidiéndole en un tono sarcástico que por favor se convirtiera en su héroe. En el SmackDown del 30 de julio, Stardust derrotó a R-Truth con su finisher ahora conocido como The Queen's Crossbow, la ballesta de Queen. Una referencia nuevamente a la serie Arrow, al personaje Oliver Queen que interpretaba a Stephen Amell. Y sí, de hecho Stardust ya había dejado muy claro que no le agradaban los superhéroes con capucha verde. Luego del mano a mano ante R-Truth, Stardust intentó colocarle una de sus máscaras, pero Neville acudió al rescate, por poco conectando a Stardust con su flecha roja. Pero el ente cósmico logró escapar a tiempo. El 6 de agosto, Stardust se hizo con otra victoria por segunda semana consecutiva, ahora haciendo a Zack Ryder sucumbir ante su Queen's Crossbow. Con el quite ya finalizado, el invasor espacial tomó un micrófono, y con mucha emoción dijo que el lunes en Raw se encontraría una vez más frente a frente con el justiciero encapuchado verde. Obviamente refiriéndose a Stephen Amell, que una vez más era el invitado especial del espectáculo premier de la WWE. Ahora sí, el 10 de agosto, Neville consiguió otra victoria más por medio del conteo de 3 gracias a su Red Arrow. La víctima fue Kim Barrett, pero no hubo tiempo para disfrutar el resultado, ya que tan pronto como sonó la campana, Stardust se abalanzó salvajemente sobre él, dejándolo aturdido en la lona. El ente cósmico sabía exactamente lo que estaba haciendo y lo que deseaba realizar esa velada. Así que repitiendo la escena a vista el 25 de mayo, se paró nuevamente ante Stephen Amell, pero esta vez no le bastó con solo provocarlo, sino que le puso la mano en el rostro empujándolo hacia atrás. El actor de Arrow no lo pudo soportar más, saltó la barricada en Ringside y tacleó sin titubear ni por un instante al supervillano Stardust, lanzándole toda clase de golpes mientras la fanaticada perdía la cabeza de la emoción. El equipo de seguridad de WWE intervino rápidamente y Kim Barrett, que supongo le llamó la atención saber qué iba a pasar, se quedó en el lugar para observar, supongo. En Backstage, un iracundo Stephen Amell junto a Neville habla con el jefe de operaciones Triple H. Por supuesto, Amell quiere desquitarse de Stardust tal y como se debe, pero el juego le dice que Amell jamás podrá ser uno de ellos, una superestrella de la WWE. Stephen responde que tal vez no, tal vez eso sea cierto, pero lo que sí es, es un hombre, y como tal, no va a dejar que nadie le ponga las manos encima y se salga con la suya. A la estrella de Hollywood no le importan los riesgos, no le importan las consecuencias, no le importa nada, él quiere encargarse de Stardust junto a Neville. Triple H es convencido y finalmente acepta pactar un combate tag team para Summerslam, Stardust y Kim Barrett vs. Neville y Green Arrow. La reacción del público fue bastante positiva ante este anuncio, sin dilatar más esto, pasemos directamente a Summerslam, domingo 23 de agosto de 2015. Aunque muchos pronosticaban una problemática lucha tag team en la que tres luchadores profesionales tendrían que cargar con un actor de Hollywood que nada tenía que estar haciendo en un encordado de Pro Wrestling, la verdad es que Green Arrow lo hizo bastante bien. No voy a decirles que liberó el espíritu de la técnica luchística de un Bret Hitman Hart o un Chris Benoit, pero lo que hizo, lo hizo bien, lo hizo fluido y sin problema alguno. Llevó a cabo movimientos básicos, pero también recibió lo suyo. Supo cómo tomar los ataques de sus contrincantes, así como vender estos mismos. Siento que la audiencia quedó con un buen sabor de boca ante la sólida actuación de Stephen Amell en el cuadrilátero. El combate fue bastante simple, muy sencillo, pero justo. No creo que hiciera falta que se tomaran más tiempo o que buscaran todo un clásico de la historia porque obviamente no lo iban a obtener, ni tampoco lo ameritaba el escenario, no necesitaban sacar una lucha a cinco estrellas ni nada así. Un clímax de verdad emocionante con un Green Arrow que voló cual superhéroe de los cómics para conectar a los dos amos del universo. Regresó al Rey Barret al cuadrilátero y ahí Neville acabó el trabajo con su Red Arrow desde la tercera cuerda para el Pinfall. En una de las luchas más decentes para una celebridad en toda la historia de esta industria, Flecha Verde y El Hombre Olvidado por la Gravedad triunfaban en el evento más importante del verano, dando un momento digno al legado de este pay-per-view. Primero que nada, honor a quien honor merece. La producción de WWE se mandó una genial promo con todo el estilo de una historieta cobrando vida fuera de las páginas. Viñetas, ilustraciones, onomatopeyas y un entorno colorido para complementar este storyline a la perfección con un gran video package, una gran promo, como ya había dicho. Estupendo trabajo, no hay queja. Más allá de la cuestión de los superhéroes y los supervillanos, que casi como todo lo que produce esta compañía desde hace años se sintió un poco forzado, el feudo en realidad no fue nada del otro mundo. Pero creo que cumplió con su cometido y seguro le brindó la publicidad y atención de los medios a la empresa por la que estaban tan hambrientos prácticamente desde que terminó la atitudera más o menos. Tan solo el video de Stephen Amell atacando a Stardust en el canal de WWE aquí en YouTube ya tiene 12 millones de visitas. Además, su servidor aún recuerda que este ángulo sí tuvo al mundo del espectáculo, hablando al menos durante un breve lapso de tiempo de la WWE. Créditos también se deben a dar a Cody Rhodes que, sin ofender al resto de involucrados, se puso este storyline en los hombros y lo cargó con éxito por más ridículo que se pusiera por momentos. Y bueno, creo que no hace falta decir nada más en realidad. Una de las interacciones de una figura pública fuera de la lucha profesional más exitosas y más dignas en toda la historia de esta empresa. ¿Recuerdan esta aventura en la gran W? ¿Les agradó el feudo o no apreciaron que una celebridad robara tanto tiempo en cámara de esta manera? Espero me lo digan todo en los comentarios. No se vayan a olvidar de dejar su like si este video fue de su agrado y compartirlo por igual. Pueden seguirme en Facebook y Twitter, ya verán los links abajo en la descripción. Los invito a suscribirse para más contenido y activen las poderosísimas notificaciones para no perderse nada de nuevo material. Les ha hablado Mr. W y nos vemos en la próxima.